Como Gustavo Adolfo R., alias el Cejas y Barra o el Rocha, fue reconocido el sujeto que fue asesinado esta tarde de viernes en el Boulevard García de León de esta ciudad de Morelia. A este sujeto se le vinculaba con el homicidio del subdirector del Cerezo a mil cumbres ocurrido en el 2016. Esta ha sido la ejecución más certera que se ha visto en mucho tiempo, todos los impactos de bala directo hacia el objetivo, como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, esta tarde de viernes en el Boulevard García de León fue asesinado a balazos un individuo. Fue al continuar con las indagatorias que se logró establecer que el ahora obsciso era quien en vida respondiera al nombre de Gustavo Adolfo R., alias el Cejas y Barra o el Rocha quien hace más o menos 40 días había abandonado el Cerezo David Franco Rodríguez, mil cumbres, en donde estuvo recluido por narcomenudeo y homicidio, sin embargo por este último delito misteriosamente los testigos de cargo no se presentaron a declarar y finalmente fue dejado en libertad. Al respecto de lo anterior es menestible informar que en octubre del 2017 agentes de la Dirección de Investigación y Análisis dieron cumplimiento el mandato judicial instruido en contra de Gustavo Adolfo R., el Cejas y Barra o el Rocha, por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo. De igual forma, existía en su contra una orden de aprehensión por su posible relación en el delito de homicidio, perpetrado en agravio de quien se desempeñaba como subdirector de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, León C., hecho ocurrido el 12 de septiembre de 2016 en el fraccionamiento Campo Bello. Hechos anteriores todos que son investigados por la Procuraduría de Justicia Estatal. Más información en el blog del narco.com